¿Qué es la gestión del patrimonio cultural? Mi nombre es Alfredo Conti, soy docente del programa de posgrado en gestión y políticas culturales y tengo a mi cargo un módulo que está dedicado a la gestión del patrimonio cultural. El patrimonio cultural constituye en la actualidad uno de los recursos principales que puede costar una ciudad, una región o un país y a la vez está constituido por una variedad de componentes que van desde, por ejemplo, un museo o un monumento histórico hasta unidades mucho más complejas. La gestión de este patrimonio cultural es esencial dado que justamente es un recurso no solo cultural sino económico. De ahí que conocer aspectos básicos acerca de su gestión es esencial para quienes van a trabajar justamente dentro de la gestión cultural. Esto es una muy apretada síntesis de un tema amplio, variado del cual espero que en un momento nos podamos encontrar para poder conversar todo esto con mucho más tiempo.